Parte 3 La parte previa termina con nuestro héroe Menchus Malbock hasta las caderas dentro del mefítico pantano de la incorrección política, llegando al corazón oscuro de su meditación político-religiosa en How Dawkins Got Pawned. Malbock ha atrapado a Dawkins en una denunciación sintomáticamente significante y terriblemente moralista de los sentimientos victorianos racistas de Thomas Huxley, un sermón que concluye con una extraña declaración de que Dawkins está citando las palabras de Huxley a pesar de su evidente e intolerable fealdad. Para ilustrar cómo se mueve el zeitgeist, Malbock responde rápidamente. ¿Qué es exactamente el zeitgeist? Es, indisputablemente, una observación extraordinaria. Aquí yace un pensador, Dawkins, entrenado como un biólogo y especialmente fascinado por los, disyuntivamente, temas gemelos de la evolución naturalista y la religión abrahámica, chocando con lo que él aprende como un movimiento de una sola dirección del desarrollo histórico mundial. Y a partir de esto, él, empáticamente, sin ninguna apelación a la razón disciplinada o evidencia, niega alguna clase de conexión seria al avance de la ciencia, la biología humana o la tradición religiosa. Las tonterías balbuceantes que resultan son increíbles, pero, para Malbock, tiene todo sentido. Cita. Pero esto difícilmente refuta la proposición de que el universalismo es una tradición parasítica. El progreso para la garrapata no es el progreso para el perro. ¿Qué exactamente es este zeitgeist? La pregunta merece ser repetida. ¿No es increíble, para empezar, que cuando un darwiniano inglés alcanza su mano para tomar un arma para golpear a otro darwiniano, tal arma sea convenientemente una palabra alemana asociada con el astroso linaje filosófico idealista que amaba al Estado, que hace explícita referencia a la concepción de tiempo histórico que no tiene una conexión discernible al proceso de evolución naturalista? ¿No es increíble, para empezar, que cuando un darwiniano inglés alcanza su mano para tomar un arma para golpear a otro darwiniano, tal arma sea convenientemente una palabra alemana? Es como si durante una contención comparable entre físicos sobre el tema de la indeterminación cuántica, uno escuche súbitamente un grito de, Dios no juega dados con el universo. De hecho, los dos ejemplos están unidos, dado que a la fe de Dawkins en el zeitgeist, está combinada con una adherencia al progresismo dogmático de una religión einsteiniana, diseccionada, por supuesto, por Moldbach. La falta de vergüenza es remarcable, o por lo menos lo sería si es que se creyera que los protocolos de la racionalidad científica ocupan posición soberana en tal disputa, por lo menos en principio. De hecho, y aquí la ironía, es amplificada hasta el punto de la psicosis. El Old One de Einstein reina. El criterio de juicio le debe todo a la higiene espiritual neopuritana y nada, nada en absoluto a la realidad. Las declaraciones científicas son monitoreadas para conformar una agenda social progresiva. Le recuerda a Moldbach, a Lysenko, por razones entendibles. Si los hechos no están de acuerdo con la teoría, peor para los hechos, declaró Hegel alguna vez. Es el zeitgeist que es Dios. Históricamente encarnado en el Estado, golpeando los datos hasta que sean polvo. Para este momento, todos saben dónde termina esto. Una idea moral, egalitaria, convertido en un axioma universal o un dogma incontestable. Completa la suprema ironía histórica de la modernidad al hacer que la tolerancia, entre comillas, sea el criterio de los límites de la tolerancia cultural. Una vez que es aceptada universalmente esta, entre comillas, tolerancia, o hablando más prácticamente, una vez que es aceptada por todas las fuerzas sociales que tienen poder cultural significativo, que la intolerancia es intolerable, la autoridad política ha legitimado cualquier cosa que le convenga, sin fronteras. Esa es la magia de la dialéctica o bien la perversidad de la lógica. Cuando la tolerancia es tolerable y todos aquellos que importan aceptan esta fórmula sin sentido como algo no solo racionalmente inteligible, sino como un principio universalmente afirmado de la fe democrática moderna, nada excepto la política se mantiene. La tolerancia perfecta y absoluta intolerancia se han convertido en formas indistinguibles, lógicamente, una de la otra. A es igual a algo distinto a, o al inverso, y en el mundo descaradamente orwelliano, que es el que nos queda en donde vivimos, solo el poder tiene las llaves de la articulación. La tolerancia ha progresado a tal grado que se ha convertido en una función político-social y además en una función policial-social, dando el pretexto existencial para las nuevas instituciones a que se vuelvan en inquisitoriales. Debemos recordar que aquellos que toleran la intolerancia abusan de la tolerancia en sí. Y el enemigo de la tolerancia es el enemigo de la democracia. Esto en palabras irónicas de Moldbock. La tolerancia espontánea que caracterizaba al liberalismo clásico, basado en un conjunto modesto de derechos estrictamente negativos que restringían el dominio de la política o la intolerancia del gobierno, se rinde durante la marea democrática al derecho positivo de ser tolerado, definido más expansivamente como una ayuda social sustancial, lo que integra afirmaciones públicas de dignidad, garantías de trato igualitario reforzado por el Estado y dado por todas las entidades, tanto públicas como privadas, protecciones gubernamentales contra insultos no físicos y humillaciones, subsidios económicos y, en última instancia, una representación estadísticamente proporcional dentro de todos los campos del empleamiento o del empleo, los logros y el reconocimiento. Que la culminación escatológica de esta tendencia sea simplemente imposible, en realidad importa muy poco o importa nada para la dialéctica. Al contrario, energiza el proceso político, quemando cada amenaza de saciedad política en el combustible del agravio infinito. Entre comillas, no cesaré de la batalla mental ni tampoco mi espada dormirá en mi mano, hasta que hayamos construido Jerusalén en la tierra verde y grata de Inglaterra. En algún punto antes de que se llegue a Jerusalén, el pluralismo incapaz de una sociedad libre se transforma en un multiculturalismo asertivo de un suave totalitarismo democrático. Primero, vayamos con los judíos de Ámsterdam del siglo XVII o con los Hugonots de Londres del siglo XVIII. Disfrutaban del derecho de poder ser dejados solos y enriquecían a sus sociedades por esto. Los grupos de agravio empoderados por la democracia de los tiempos modernos más recientes están incitados por los líderes políticos a que demanden o a que exijan un fundamentalmente no liberal derecho a ser escuchados con consecuencias sociales que no son predominantemente malignas. Para los políticos, sin embargo, que identifican y se promueven a sí mismos como la voz de los no escuchados, la voz de los ignorados, el interés propio en esto no podría ser más obvio. La tolerancia que alguna vez presupuso negligencia ahora la denuncia y al hacer esto se vuelve justamente su opuesto. Si este fuera un desarrollo partisano, la política partisana democrática podría ser revertida, pero no es el caso. Cuando alguien está dolido, el gobierno tiene que moverse. Declaró alguna vez el presidente, entre comillas, conservativo, compasivo, George W. Bush en un fútil intento de canalizar a la catedral. Cuando la derecha suena así, no solo está muerta, sino también apestando a descomposición avanzada. El, entre comillas, progreso ha ganado, pero, ¿es eso malo? Molbock llega a la pregunta rigurosamente y aquí empieza una cita extensa. Si la tradición causa que sus receptores hagan malos cálculos que comprometen a sus objetivos personales, exhiben morbilidad misesiana. Si causa que sus receptores actúen de maneras que comprometen los intereses reproductivos de sus genes, exhiben morbilidad darwiniana. Si suscribirse a la tradición es una ventaja individual y neutral, los disidentes son premiados o por lo menos no castigados, pero mala para el colectivo, la tradición es entonces parasítica. Si suscribirse es desventajoso individualmente, pero benéfico colectivamente, la tradición es entonces altruista. Si es benigna tanto en lo individual como en lo colectivo, es simbiótica. Si es peligrosa desde lo individual y colectivamente también peligrosa, es maligna. Cada una de estas etiquetas puede ser aplicada a la morbilidad misesiana o darwiniana. Un tema que es no racional, pero no exhibe morbilidad misesiana o darwiniana, es trivialmente mórbido. Considerada conductualmente, los sistemas misesianos y darwinianos son conjuntos de incentivos egoístas orientados respectivamente a la acumulación de propiedad y a la propagación de genes. Mientras que los darwinianos conciben a la esfera misesiana como un caso especial de motivación genéticamente autointeresada, la tradición austriaca basada en un antinaturalismo neocantiano altamente racionalizado está predispuesta a resistir tal reduccionismo. Mientras que las implicaciones de esto son considerables, bajo condiciones actuales, esta pelea tiene una urgencia relativamente menor, dado que ambas formaciones están unidas por el odio, es decir, en su tolerancia reaccionaria por estructuras de incentivo que castigan la mal adaptación. Odio es una palabra en la que se debe hacer pausa. Testifica con claridad especial la ortodoxia religiosa de la catedral y sus peculiaridades ameritan mucho cuidado. Tal vez su característica más importante sea su redundancia perfecta cuando se evalúa desde una perspectiva del análisis de normas legales y culturales que no sea inflamado por el entusiasmo evangélico del neopuritanismo. Un crimen de odio es solo un crimen, más el odio y lo que el odio añade es revelador. Va de nuevo. Un crimen de odio es simplemente un crimen, pero el añadido del odio y lo que el odio genera es sumamente revelador. Para restringirnos a ejemplos de criminalidad no controversial, uno se puede preguntar ¿qué es lo que hace que el asesinato o el asalto sea peor si la motivación se atribuye al odio? Dos factores son especialmente prominentes y ninguno tiene una conexión obvia a las normas legales comunes. Primero, el crimen se carga de un elemento ideológico o inclusive espiritual conformando no solo la violación de la conducta civilizada sino también su intención herética. Esto facilita la completa abstracción del odio de la criminalidad donde toma la forma del discurso del odio o simplemente odio el cual siempre está en contraste con la pasión, la indignación o la ira moralista y esta está representada por el lenguaje crítico, controversial o simplemente abusivo dirigido hacia grupos no protegidos, categorías sociales o individuos en una relativa desventaja. El odio es una ofensa en contra de la catedral en sí, una negación de su guía espiritual y un acto mental de rebeldía en contra del destino manifestante religioso del mundo. Segundo, el odio es deliberadamente y hasta estratégicamente asimétrico al equilibrio de las polaridades políticas de las sociedades democráticas avanzadas. Entre la incesante marcha del progreso y la queja inefectiva del conservadurismo, este no vacila. Como hemos visto, solo la derecha puede odiar, mientras que el sistema doxológico inmune de su presión de odio se consolida dentro de los sistemas educativos de élite y sistemas mediáticos, la altamente selectiva distribución de protecciones se asegura que el discurso, especialmente el empoderado, sea intensificado a la izquierda de manera consistente, es decir, en la dirección de un cada vez más radicalizado universalismo. la morbidez de esta tendencia es extrema. Dado a que el estado de agravio se da como una compensación política por incompetencia económica, se construye como un mecanismo cultural automático que aboga por la disfunción. El credo universalista con su identificación por reflejo de la dignidad con la injusticia no puede concebir una alternativa a la proposición que mientras más baja sea la situación o el estatus de alguien más convincente su poder sobre la sociedad, sobre la causa más pura y más noble. La falla temporal es la señal de la elección espiritual, algo relacionado con el marxismo o calvinismo y disputar esto es claramente odiar. Esto nos sugiere que para el más duro neoreaccionario la desventaja social manifestada en la violencia política, la criminalidad, el desamparo, la insolvencia y la dependencia del Estado sea un índice simple de culpabilidad moral. Refleja en gran parte, quizás en una parte gigantesca, una auténtica mala suerte. La gente tonta, impulsiva, enferma, poco atractiva, criada caóticamente en familias abusivas y en pérdidas de una comunidad rota y llena de crímenes, tienen toda la razón de maldecir a los dioses antes que a sí mismos. Además, el desastre puede caerle a prácticamente cualquiera. En cuanto a estructuras de incentivos efectivos, nada de esto tiene importancia. La realidad conductual solo conoce una ley de hierro. Lo que se subsidia se promueve. Con una necesidad no menos débil que la de la entropía en sí, en tanto, la democracia social busca suavizar las malas consecuencias tanto para las corporaciones gigantes como para los individuos pobres o las culturas desafortunadas y las cosas se ponen peor. No hay vuelta atrás o más allá de esta fórmula solo sueños y la complicidad con la degeneración. Por supuesto, este entendimiento determinantemente reaccionario solo lleva a la inconsecuencia, dado que lleva a la desagradable conclusión de que cada intento, entre comillas, progresivo de mejorar está destinado a revertirse por sí solo, perversamente, hacia un fracaso horrible. Ninguna democracia puede aceptar esto, lo cual significa que toda democracia fallará. La espiral excitada del progreso incontrolado y degenerativo misesiano darwiniano es bien capturada en las palabras de la más blanda libertaria Bellway, Megan McCarle, la cual escribe en el portavoz de la catedral de Atlantic. Y continúa con una cita. Es algo irónico que las primeras consecuencias serias causadas por la demografía cambiante de Europa se vean en el presupuesto de ayuda social, porque los sistemas de pensión en sí están formados y están limitados por el crecimiento de Europa. El siglo XX vio la adopción internacional de sistemas de seguridad social que prometieron beneficios definitivos pagados en términos de ganancias de impuestos futuros conocidos para los expertos en pensiones como sistemas Paycode y para sus críticos como esquemas Ponzi. Estos sistemas han tranquilizado mucho los miedos de una vejez terrible, pero múltiples estudios muestran que el sistema de seguridad social se vuelve mucho más generoso y, por lo tanto, la vejez más segura en tanto la gente tenga menos hijos. Un estimado indica que entre el 50 y el 60% de diferencia entre la tasa de nacimiento entre América y Europa puede ser explicada por los sistemas más generosos de Europa. En otras palabras, el sistema de Europa de pensión tal vez haya puesto en marcha un declive demográfico que ha ayudado a que dicho sistema y que algunos gobiernos europeos sean insolubles. A pesar de la ridícula sugerencia de que Estados Unidos sea exceptuado del camino moribundo de Europa, la estructura general del diagnóstico es bastante clara. De acuerdo con el discurso más popular, la ayuda social obtenida a través de descendencia y ahorros es no universal y, por ende, es moralmente ignorante. Debería ser suplantada tan amplia y rápidamente como sea posible por beneficios universales o por derechos positivos distribuidos universalmente al ciudadano democrático y, por ende, inevitablemente pasan a través del Estado altruista. Si, como resultado, dada la incorregible incorrección política de la realidad, las economías y poblaciones colapsan de manera concertada, por lo menos no habrá un daño moral. ¿Qué piensa ese dulce idiota moribundo? ¿Piensa que a las hordas de zombies les importa tu alma? Molbock comenta lo siguiente, entre comillas, el universalismo, en mi opinión, es mejor descrito por un culto misterioso de poder. Es un culto de poder porque una etapa crítica en su ciclo de vida replicativo es un pequeño niño llamado el Estado. Cuando vemos la superficie proteínica del universalismo notamos que mucha de esta puede ser explicada por la necesidad de capturar, retener y mantener el Estado y dirigir poderes hacia la creación de condiciones que favorezcan la continua replicación del universalismo. Es tan difícil imaginarse al universalismo sin el Estado como a la malaria sin el mosquito. es un culto de misterio porque desplaza las tradiciones teístas al reemplazar las supersticiones metafísicas con misterios filosóficos como la humanidad, el progreso, la igualdad, la democracia, la justicia, el ambiente, la comunidad, la paz y un largo etcétera. Ninguno de estos conceptos definidos en una doctrina universalista ortodoxa es siquiera un poco coherente. Todos pueden absorber arbitrariamente energía, energía mental, sin producir pensamiento racional. En este sentido, su mejor comparativo o su mejor comparación es un sinsentido plotiniano, almúdico o escolástico. en este aspecto suscríbete y музы